En este video te hablaré de un tema algo gracioso entre los fans de Saint Seiya que se ha hecho muy popular y es acerca de qué pasó en la casa de Libra entre Hyoga y Shawn de Andromeda. Tal vez ya habrás oído hablar del tema pero adicionalmente te hablaré de lo que es o significa el ya oído. Así que comencemos. Para varios fans de Saint Seiya, sobre todo los que somos de la vieja escuela, hubo una escena realmente perturbadora en las 12 casas. Recordarán que Camus encerró a su alumno Yoga en un ataúd de hielo en la casa de Libra y Shiryu con la espada de la armadura de Libra liberó a Yoga pero éste estaba congelado, por lo que el buen Shawn de Andromeda pide a sus demás compañeros adelantarse mientras él brinda auxilio o ayuda a Yoga. Shawn no encuentra otra forma de ayudar a Yoga más que haciendo arder su cosmo. Entonces el buen Shawn de Andromeda hace arder su cosmo para calentar a Yoga, entonces decide acercarse hacia él. Pero antes de continuar debemos saber que hay dos versiones, la del manga y la del anime con respecto a esta escena. La escena controvertida es la del anime, ya que en esta escena podemos ver acercándose a Shawn hacia Yoga de una manera muy 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 extraña. Y aquí es donde sucede la mítica escena, que fue muy controvertida ya que todo parecía que Shawn le daría un beso en la boca a Yoga. Tengo que ser sincero, yo estaba muy pequeño cuando vi esta escena y en mi mente pensaba, Shawn ¿qué estás haciendo? Eso no es de amigos, el buen Yoga está dormido, no seas abusivo, sin ofender a nadie tengo que aceptar que esa escena me revolvió un poco el estómago y lo digo de forma sincera, sin ofender a nadie, ya que soy alguien heterosexual y eso no era algo muy común para mí, y menos en esa época, ya que estoy hablando de hace varios 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 años. En esos tiempos no había tanta libertad de género como la hay ahora. Una vez que pasó la escena, suspiré y dije, menos mal Shawn, y al día de hoy sigo analizando esa escena ya varios años después, y por mucho tiempo los fans nos quedamos extrañados por cómo se dio la escena, Shawn tenía una cara como de enamorado, o en esa escena así parecía. Le brillaban sus ojitos y adicional puso su pierna encima de Yoga. Siendo sincero, esa pose era muy sospechosa y aunque al final vimos que no le dio un beso a Yoga, nos siguió pareciendo muy sospechosa la escena y cómo actuó Shawn de Andrómeda, haciéndonos dudar de las preferencias que tenía. Después revisando el manga, me enteré que la escena había sido muy diferente precisamente en el manga, sin hacer parecer a Shawn afeminado, pero por esta escena en el anime se creó entre los fans de Saint Seiya, la ya legendaria frase, lo que pasó en la casa de Libra, se queda en la casa de Libra. Como ya indiqué, en el manga la escena es muy diferente. Para ese momento, Seiya ya había peleado contra Aldebaran, Ayoria y Shaka. Shiryu a su vez ya había peleado contra Aldebaran, Máscara de la Muerte y Shaka. Shawn para ese momento entiende que él es quien puede ayudar de mejor forma a Yoga, haciendo arder a su cosmo hasta el límite para resucitar a Yoga, ya que el buen Shun entendía que de los caballeros de bronce, él era el menos desgastado en combate y el que tendría mayor probabilidad de auxiliar a su compañero moribundo. Al día de hoy, esa escena del anime nos da mucha gracia, han cambiado los tiempos y entendemos que cada quien puede elegir la preferencia sexual que quiera. Pero ¿por qué Toy decidió hacer esos cambios? Yo tengo una teoría al respecto. Esos cambios no fueron casualidad desde mi punto de vista. En Japón hay un género llamado Yaoi, también conocido como Boys Love, Amor entre Chicos, utilizado para representar la relación amorosa entre dos individuos de sexo masculino. Y tal vez te sorprenderá que los fanáticos del Yaoi son adolescentes o mujeres jóvenes principalmente, pero también hay bastantes lectores heterosexuales que ven o leen este género o contenido solo por curiosidad, sin ser forzosamente homosexuales. Y también hay un público homosexual que ve este contenido porque les llama la atención. Esto en todo el mundo. Por lo que considero que Toy vio esta escena tal vez para ser más incluyente, pero también por cuestiones de marketing es que modificó esta escena con respecto al manga. Y así atraer otro tipo de público y por qué no generar más ganancias o ingresos gracias a esta escena. Un dato muy revelador indica que a mediados de 1990 el número de lectores de manga Yaoi en Japón era entre 100.000 y 500.000 personas y en el año 2005 había aproximadamente 785.000 sitios web dedicados al Yaoi en varias partes del mundo y esto ha ido en aumento con el pasar de los años. Por lo que desde mi perspectiva, Shun al tener la constelación de Andrómeda fue el elegido por Toy para atraer a este tipo de público, ya sea para ser más incluyente o principalmente para hacer jugosas ganancias. Pero hablando de Shun, en particular desde siempre ha sido un personaje considerado hermoso tanto por mujeres como por hombres. De hecho, recuerdo que ya hace varios años algunas amigas, en ese tiempo cuando iba a la escuela, unas que iban en primaria y otras en secundaria, me decían que eran fans de Shun de Andrómeda porque les parecía muy guapo y hermoso, e incluso algunos amigos también me llegaron a comentar que les parecía un personaje muy hermoso sin que por eso o decir esto fueran homosexuales. Más bien reconocían que el dibujo de Shun tenía algo que llamaba la atención, tenía detalles que llamaba la atención tanto de mujeres como de hombres. Adicional, agréguenle que Shun es el alma más noble y pura en la tierra, por eso fue la reencarnación del dios Hades. Era un personaje con mucho encanto que al día de hoy, en un mundo menos machista y rudimentario, se reconoce a Shun como uno de los mejores personajes y se ha convertido poco a poco como uno de los consentidos. Para terminar este video reitero que cada quien puede tener las preferencias sexuales que quieran y esto no define si eres buena o mala persona, eso lo define tus acciones hacia los demás. Y también con respecto a Shun, creo que fue el personaje elegido precisamente para atraer a los que les gusta el género yaoi y para hacer más ingresos y más popular a la serie. Pero al final del día, en estos tiempos, todos sabemos que Shun de Andromeda realmente no tiene una preferencia homosexual, sino que realmente es heterosexual y esto lo podemos ver con su relación con Yune de Camaleón. Nos vemos en otro video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!